Bueno, las leyendas de la lucha libre mexicana, Blue Diamond Jr., Tinieblas Jr. y Máscara Sagrada estaban conversando con nuestro Gino del Corte cuando de repente apareció nada más y nada menos que Trump Oso, el gigante que quiere construir un muro para que no pasen los peleadores mexicanos. Y allí vamos a ver la que se armó. Gino del Corte nos cuenta cómo acabó todo. Con el transcurrir de los años, la lucha mexicana ha ocupado un lugar especial en el género, diferenciándose del resto por su estilo y disfrace. Esto no es wrestling, esto es lucha libre. Y la lucha libre es un deporte de competición y van a ver lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Pero además de estar enfocados en la lucha, también están dispuestos a ayudar a los damnificados, no solo en los terremotos, sino también por los huracanes. Cuenten con el apoyo de Blue Diamond para lo que se necesite en la reconstrucción. Cuando todo estaba muy tranquilo apareció Trump Oso. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Oye, estás entrevistando. Aquí, 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 aquí. Tú eres un payaso, porque en realidad no es otra cosa, eres un payaso. A ver, nada de eso, a ver, este señor quiere poner un muro, ¿no? ¿Quiere dividirlo? Y si no hay un respeto, te voy a dar un respeto. ¡Ay, ay, ay! Y cuando la situación estaba poniéndose al rojo vivo, saltó la barra del defensor de los inmigrantes. Yo me brinqué en la frontera, que no me brinque esta madre. Y el tramposo se sintió intimidado por la musculatura y gran tamaño del inmigrante. We have a lucha libre and we have the wall. Se feó libre el defensor de los inmigrantes, Miguel. Yo le interpídelo. Mira tú, desgraciado, se me le dieron las llaves en el carro, salió. ¡Ay, ay, 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 ay! Está muy grande el güey. Pues no que venías a hacer unos disparos. Vamos a dar chiles de por los cinco. ¿Qué? ¡Mí, mexicanos! Gino del Corte, Telemundo. En breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.